Sí, para mañana martes está prevista por la mañana a las 9 y media la firma del convenio con CONICET. Entre la universidad y CONICET se firma el convenio en la Sala Pereira Pinto. Posteriormente a las 10 hay una conferencia pública que la realizan el rector y el presidente del CONICET que está prevista en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Recordamos que es en el marco de la puesta en marcha de los 8 institutos de investigación de doble dependencia. Exactamente. Se firma el convenio para de esa manera dar inicio a las actividades de creación de los institutos. La puesta en funcionamiento de los mencionados institutos se va a realizar una vez que estén designadas las autoridades de los institutos. Lo primero que hay que hacer después de que se firme el convenio es hacer un llamado público a concurso para la cobertura de los cargos de director del instituto. El director va a designar o va a proponer la designación de un subdirector. Se va a designar el consejo directivo de cada uno de los institutos. Posteriormente se tiene que realizar un plan institucional del instituto, un plan de desarrollo del instituto. Y en ese momento con la aprobación de todas estas instancias se da comienzo a la vida del instituto. Ha sido un proceso bastante largo. Requiere de múltiples instancias, aprobaciones de los órganos colegiados de ambas instituciones. Requirió de la organización interna de los institutos en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aquí, por reglamentación del Consejo Superior, los institutos tienen la característica de estar conformados por al menos tres departamentos de dos facultades diferentes. Entonces esto nos lleva a una organización que es prácticamente inédita en la República Argentina y casi que me animaría a decir a nivel internacional.